A un año del surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán para enfrentar al crimen organizado han tomado el poder en 17 municipios del estado. El 24 de febrero del 2013 surgieron en Buenavista y Tepalcatepec los autodenominados grupos de autodefensa, encapuchados y armados con rifles de alto poder se dijeron dispuestos a acabar con extorsiones y todo tipo de delitos que tenían asolada a la población. A partir de ese momento se recrudeció la violencia en la tierra caliente de Michoacán. Bloqueos carreteros, quema de vehículos, enfrentamientos y homicidios llevaron a la región a una parálisis económica que originó el cierre de cientos de negocios. En busca de frenar esta ola de violencia que tuvo su peor etapa el último mes del 2013, el gobernador del estado pidió ayuda a la federación y el 13 de enero se firmó el acuerdo por Michoacán. Dos días después, el 15 de enero, fuerzas federales se desplazaron a 27 municipios de la Tierra Caliente y Meseta Purépecha y tras desplazar a los policías municipales tomaron el control de la seguridad en la región. La presencia de las fuerzas federales ha permitido una disminución en los delitos de homicidio, enfrentamientos y extorsiones. Sin embargo, el avance de los autodefensas continúa. Este sábado, Ario de Rosales se convirtió en el municipio número 17, donde ellos han tomado la rienda. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La presencia de las fuerzas federales en Michoacán ha reducido el índice delictivo de manera significativa en la entidad. Tan solo en Autopista Siglo XXI, del 13 de enero al 21 de febrero, han sido puestas a disposición de las autoridades 136 personas. Yo tengo un negocio con mi esposa, vendemos cena y abrimos a las 6 y cerramos a las 11, 12, para las 9, ya la gente no quería salir por el miedo que había y ahorita se está componiendo. Ojalá, ojalá y esto, pues cómo le diré, que dure, que no se vaya esta gente. Con filtros instalados en las casetas de cobro y recorridos por la carretera que une a la capital del estado con el puerto de Lázaro Cárdenas, se ha recuperado también un centenar de vehículos robados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. A fin de preservar las cinco lenguas indígenas que aún se hablan en territorio estatal, se solicitó al gobierno la creación de un instituto de lenguas indígenas. Dio a conocer Celerino Felipe Cruz, director del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha en la Universidad Michoacana y San Nicolás Hidalgo. Además de exhortar al gobierno del estado la posibilidad de que se implemente como política pública la creación de un instituto de lenguas indígenas en el estado de Michoacán. Concluyó solicitando se dé el mismo peso a las lenguas extranjeras que a las que se hablan dentro de México, pues las nuevas generaciones desean aprender el plurilingüismo y conocer la forma de vida de los pueblos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Morelia contará con un total de 62 casetas de vigilancia, que conjuntamente con la instalación de videocámaras permitirán mejorar la seguridad en el municipio, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. En Morelia hay 62, a partir de hoy vamos a estar entregando todas las 32 que rehabilitamos. El presidente municipal detalló que se continúan los trabajos de rehabilitación de casetas de vigilancia para la sociedad moreliana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Periodistas michoacanos se unieron a la convocatoria nacional en demanda de libertad de expresión, seguridad en el desempeño laboral y el esclarecimiento de la muerte del compañero de Coatzacoalcos, Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz. Bajo la consigna, prensa, no disparen, todos somos gollo y distintas pancartas con mensajes como más seguridad y mejores condiciones laborales. Mi papá es periodista, no le disparen. Y Guarura respeta mi trabajo. Los periodistas realizaron una primera parada en el Congreso del Estado, en donde se colocaron de manera simbólica cámaras y micrófonos sobre la banqueta, mientras que algunos comentaban aquí no hacen caso. La siguiente parada fue en Palacio de Gobierno, donde Patricia Monreal, del periódico Cambio de Michoacán, recordó ante las cámaras los casos de Antonio García, Ramón Ángeles Salpa y María Esther Aguilar, quienes se encuentran desaparecidos desde hace algunos años. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Durante 2013, la Secretaría de Fomento Económico Municipal otorgó más de 1.150 créditos a morelianos, lo que refleja que ante la falta de trabajo, cada vez más personas se autoemplean, afirmó el titular del área, Luis Navarro García. En la Secretaría de Fomento Económico del 2012 al 2004, hacia atrás, se generaban aproximadamente entre 400 y 500 créditos. En el 2013 se dieron más de 1.150 créditos. Entonces, esto es un dato importante porque mucha gente que no encuentra empleo se está autoempleando a través de un pequeño negocio. Navarro García comentó que en la reciente jornada municipal de empleo se ofertaron espacios laborales en áreas de seguridad, técnicos, mantenimiento, entre otros, con sueldos de 2.000 a 10.000 pesos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con el fin de impulsar en Michoacán la industria fílmica y contribuir a su descentralización, se firmó un convenio entre el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, y la Secretaría de Turismo Estatal. IMSCINE lo que pretende, entre algunos de sus objetivos principales, es cooperar y descentralizar la actividad fílmica. La existencia de las comisiones fílmicas en los estados y en las regiones es fundamental para nosotros. Jorge Sánchez, director general de IMSCINE, comentó que se desea cooperar a la descentralización de la actividad fílmica, que principalmente se concentra en el Distrito Federal, por eso de las existencias de las comisiones fílmicas en los estados del país. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El Centro de Salud de Morelia, Juan Manuel González Ureña, de la Secretaría de Salud en Michoacán, inició con la aplicación de más de 13.500 vacunas. Como parte de la Primera Semana Nacional de Salud, Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, la cual se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero. Durante la apertura realizada en la Plaza del Carmen, de la capital michoacana, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Jesús Salgado Hernández manifestó que es importante que los padres de familia lleven a sus hijos hasta las unidades de salud, para que les sean aplicados los biológicos, los cuales tienen la intención de evitar enfermedades prevenibles por vacunación. Detalló que el objetivo de la Semana Nacional de Salud es ampliar las coberturas en el área de responsabilidad que permita mantener el control, eliminación o erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación en menores de ocho años de edad, mujeres en edad fértil, así como informar sobre tétanos a la población. Con información de redacción, informa Cuasar TV.